Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Dos cuerpos entrelazados Esperemos todos los infiernos Bésame En mis labios hallarás calor Sé entender La que pide papel Como tiemblo por ti Yo no te pido la luna No solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vida muy dentro de ti da Yo no te pido la luna Solo quiero un momento Que rescatar esta piel Y robar esa estrella Vemos tú y yo Al hacerla volar Algo muy raro está pasando con Soledad Ay, no, pues qué delicia Aquí también tenemos que hablar de Soledad Qué plan tan emocionante Es que yo no soporto que no me responda La ha llamado a la casa, al restaurante, al fijo, al celular y nada Ay, bueno, ya, deja el ataque de celos Sí, yo te dije que no le hicieras más escenitas Si ya se desaparece mejor para nosotros Es que no son celos Yo también soy un hombre de principios, Tatiana ¿Qué tal que me la esté jugando con otro? Ay, por favor Mira, Soledad no tiene los nervios para hacer una cosa así Ella no es como tú Como nosotros, dice la canción Ay, no, bueno, ya Ya, venimos aquí a pasarla bien No más quejaderas, ya me estoy aburriendo Es que no son quejas Yo también estoy velando por nuestros intereses ¿Qué tal que otro se quede con lo que nos pertenece? Soledad con cualquier arrebato es capaz de cualquier cosa Ay, no, déjala paranoia Mira, de pronto ella lo único que quiere es castigarte un rato Por todo lo que le has hecho Bueno, ya, deja los celos y mejor sirven a tus tragos Deja los celos, que me controle ¿Tú qué hablas? Si no puedes parar de sufrir por Juanita Ay, perdóname, es muy distinto A Soledad no la está buscando nadie para quitarle su dinero Eso no lo sabes tú ni lo sabe nadie Y ya te lo dije, Soledad Cualquier arrebato es capaz de cualquier cosa Mira, ¿por qué no te relajas más bien? ¿Sí? ¿Por qué no te fijas en qué es lo que estás fallando? Trata de ser, no sé, amable Y tener detalles con ella A ver, ¿hace cuánto no le mandas flores? No sé, nunca, creo ¿Ves? Le tienes que comprar un regalo o algo No sé, diamantes de pronto Bueno, ya te he dicho hace mil veces Bueno, ahora Si quieres seguir hablando del tema Pues te va a tocar hablar sola De esta no te vas a salvar A ver, estás muy sorpresita Porque yo tengo un ramo de parás ¿Te puede, tita? Ay, ya te dije que no me digas así Que me siento como una vieja Perdón, no lo vuelvo a hacer ¿Cuál es tu mal genio, oye? Nada que te interese ¿Qué necesitas o qué? ¿Viniste a quitarme el tiempo? Uy, no digas eso ¿Qué te pasa? Me imagino que estás de nuevo En problemas con mi tío, Fernando Ay, tan chistoso ¿Qué necesitas? No me trates así, tía Soledad Que yo estoy juicioso Yo estoy responsable en el bar Estoy respondiendo por las cosas Ay, Rodrigo Ya cállate, ve al grano Cada vez que vienes con ese sonito Es porque quieres algo a cambio Entonces Bueno, entonces vamos al grano Porque tú lo quieres Tía, necesito que me prestes Para comprarme un carro Ay, te estás loco ¿No crees que te voy a prestar plata Para comprar un carro? Es en calidad de préstamo ¿Cuál es el problema? A ver, a ver, a ver ¿Y el doctorcito cómo piensa pagarme? ¿Con los ahorros de las moneditas De su sueldo mínimo? Yo te digo, flojo Párate ya Y empieza a trabajar Para ver si tú compras tu carro Déjame en paz Uy, qué fuerte Hola, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo vas? Y sé qué clase de saludo es, mi amor ¿Tú hoy estás bravo conmigo? No, a mí nada La que no estaba muy contenta Ayer eras tú, ¿te acuerdas? Ay, bueno, está bien, sí Pero ya dejemos eso atrás Sí, olvidémoslo Mira, la noche que pasé fue horrible Pensando en que uno se amarga la vida Por unas bobadas Ah, bueno Me doy alegra oír eso ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van con la gente del banco? ¿Puedes hablar con ellos? ¿Fernando te está ayudando? ¿O no los has podido despegar del bar? No, no te preocupes Todo va muy bien, ¿sabes? Mañana Fernando tiene una reunión Con el Biscayne Y, bueno, por lo demás Ha estado muy eficiente Ah, bueno, bueno Cualquier cosa me estás avisando Me tengo que ir ¿Por qué? Ay, no ¿Por qué me vas a colgar, mi amorcito? No Espera un momento A ver, dime si de verdad No estás molesto conmigo No estoy molesto Es más, me alegro Que todo esto se haya arreglado Te mando un beso Ay, bueno Me alegra, yo también ¿Sabes qué? Disfruta tu salida Bueno, tú también Disfruta el sol Y cuidado tan solas ¿Bueno? Chao Te amo Te idolatro Besitos Te amo Te idolatro, buenito Ay, Rodrigo Deja de insistir En que te preste plata Para un carro Porque no lo voy a hacer Y menos Para que lo estrelles En la primera borrachera tuya Oye, me estás tratando Como un baby, respeta Si me estuvieras pidiendo plata No sé Para la universidad Para otra cosa Te la doy con mucho gusto Pero para un carro no Bueno, bueno A lo mejor no supe expresarme Yo creo que hay que cambiar La pregunta, ¿sí o no? Pues qué bien Porque ya me estaba preocupando No te preocupes Porque no es una pregunta ¿Ah, no? Entonces, ¿qué es? Definitivamente tú me obligas A hacer cosas que yo no quiero A ver Esto lo podemos llamar Un acto de generosidad Si eso suena bien, ¿sabes? ¿Sabes por qué, tía? Porque necesito Que me regales un carro Esto es el colmo ¿A ti qué te hace pensar Que yo quiero Regalarte un carro Culicagado, irresponsable? Sal de mi oficina Y empieza a trabajar ya ¿Irresponsable? Oye ¿Sabes qué? Ni tanto Ni tanto Porque Ay, qué mueble tan cómodo Ni tanto Porque tú te pones a pensar Y un carro no cuesta tanto Como te puede costar A lo mejor un divorcio Mira, Rodrigo Yo no tengo tiempo Para oír estupideces ¿Tú de qué divorcio Estás hablando? Ay, tía No te hagan la boba Por favor Que si estas paredes Hablaran Y este mueble Gritaran Tú sabrías muy bien De lo que te estoy hablando Y de la clase de porquerías Que tú has hecho aquí Wow Juanita Se ve absolutamente espectacular Déjeme decirle Que usted va a ser La mujer más hermosa Y más elegante De toda la ópera Gracias No me siga diciendo Ni mirando así Que me pongo nerviosa Y ahí si no voy ni loca Bueno, porque ¿Qué hacemos? ¿Cierto? ¿No? Más bien Debería yo Decir eso de usted ¿Qué hace un señor Tan elegante Y tan distinguido Con una desconocida? Bueno, pues Que la conozcan Va a ver que en poco tiempo Va a ser así Bueno, entonces Vámonos Que se nos hace tarde Esta noche usted manda A mi bella dama Ah, pero un momento Si alguno de sus admiradores Esta noche Porque va a tener Muchos bonitos Y lo pierdo Si se propasa O no se comporta Yo se lo voy a espantar ¿No? Ah, no, eso no me preocupa Porque como ahora Tengo quien me defienda Claro que sí Vamos Deja de decir tonterías Hazme eso ahorita Se va ya de aquí Rodrigo Ay, bueno, bueno, bueno Tío, ¿me vas a comprar el carro O no? Deja el video Ya te dije que no Largo de mi oficina Hey Mira, yo soy un tipo Supremamente comprensivo Porque somos familiares ¿No? Pero Te voy a dar un plazo Un plazito De aquí al domingo ¿Oíste? El domingo Lleva a mi tío Fernando ¿No? Entonces piénsalo ¿Me lo hizo? Ah, y además Además sería horrible Recibir a mi tío Fernando Con semejante noticia Tan mala Uy Dios mío Y Y por lo del carro No te preocupes No tiene que ser Último modelo Pero es un Un carro a mi altura Puede ser Tú lo escoges Si quieres Chao No, espera, espera Tengo que hacer una llamada Dios mío Ya, cállate Hola, Mariana ¿Cómo va todo? Bien, muñeca Gracias Aquí lista para salir a la ópera ¿Y tú cómo vas? Mucho tarde Trabajo Ay, sí No te imaginas No he parado Desde que llegué Pero quería saber Si ya te habías arrepentido Pero claro que no Si ya tengo todo listo Lo único que me da mucho pesar Es que tú no vayas a estar Me encantaría Que le vienes la cara A la boba esa Ya sabes, ¿no? Estoy en deuda contigo No sé cómo voy a pagarte No te preocupes Que lo hago con muchísimo gusto Tú sabes Vamos a ver Cuántas ganas le quedan a Alejandro De ser tan picaflor Bueno, y tengo preparada Una sorpresita Para la niña maluca Esa que no te imaginas Ya te contaré Bueno, listo Un beso Chao Listo Ustedes no se saben Que quiero hablar Con Archivo las olas ¿Usted qué fue Lo que le dijo Rodrigo? ¿Qué le dije? ¿De qué, señora Soledad? ¿De qué? Se sintió muy orgulloso Y le dio por presumir con él Perdón, señora Soledad La verdad no sé De qué me está hablando Usted sabe perfectamente De lo que le estoy hablando No sé qué le dijo Por infrarse el hijo Le dijo Que usted y yo Nos habíamos acostado Señora Soledad Se lo juro Se lo juro Que yo no hice eso Créanme Ay, pues no lo voy a creer Archivo Porque Rodrigo Está muy bonita Mire, niñita No ve que está interrumpiendo Mentira Sálgame aquí Yo Perdón ¿Eh? ¿Eh? Señora Soledad Yo se lo juro Por un Dios que hay en el cielo Que yo no le he dicho nada a Rodrigo Por favor ¿Cómo se le ocurre? Él es familiar suyo Mire Archivo Júreme que lo que usted Está diciendo es verdad Sé lo que más quiero Mire Lo único que tengo con don Rodrigo Es algo de trabajo No más Total ya no importa Rodrigo lo sabe todo Eso puede complicar las cosas ¿Entonces está tranquila o no? Pues aquí manejando estos tacones Pero pues Que pase lo que tenga que pasar ¿No? Pero que va a pasar Ni que estuviéramos en una jungla Ay don Alejandro Pero que tal que yo No sé Que me equivoque O que No sé Te invita las patas Tranquilo No, no, no Nada de eso va a pasar Nada de eso va a pasar Juanita Póngale fe Vamos Buenas noches ¿Cómo me le va? Muchas gracias Mire este es el suyo Juanita Y por otro lado Si usted mete las patas Como dice Juanita Pues simplemente tendremos Un tema del cual Nos podemos reír Cuando vayamos a un restaurante ¿Le parece? Ah, entre otras Quería invitarla A un restaurante Que usted ya conoce Al que fuimos la otra vez Venga, venga por acá Ah, como es de mañoso el jefe ¿No? ¿Por qué? Ah, pues el restaurante Donde nos conocimos Sí, sí Pero y eso que tienes mañoso ¿Por qué? Pues yo no quiero ser muy prevenida Don Alejandro Pero Esto no es una cita ¿No es cierto? Bonita Esto no es una cita Y por favor relájese Alejandro Relaje los ojos Relaje la cara Alejandro Hola Hola Gabriela Qué gusto Qué gusto, sí, claro ¿Qué tal? Pero el gusto es mío Hace días que no te veía Sí, sí, sí Ah, ven, te presento Ella es Camila Castillo Mi prima Vive en Buenos Aires Qué bien, Buenos Aires Excelente, delicioso Y tú ¿Qué haces por allá? Yo estaba Yo Estoy estudiando composición Música Sí, sí Sí, sí Camila es una estupenda cantante Vas a ver dentro de poco balanza su carrera Maravilloso Sí, sí Bueno Y yo me pregunto ¿Tú de quién eres hija? Porque que yo recuerdo Que tu papá no tiene hermanos, ¿no? Es de un primo de mi papá No es prima hermana Es de Robertico Robertico ¿Tú te acuerdas de Robertico? No sé Es que Alejandra y yo Somos primos segundos Y pues nos caemos súper, mega bien Súper, mega bien Divina Oye, y Tatiana no la veo por ninguna parte ¿No vino? Ah, no Lo que pasa es que íbamos a venir los tres Y resulta que le salió a Tatiana un viaje de última hora Sí Pero están divinos tus aretes Me encantan tus aretes Divinos Mis aretes Sí Muchísimas gracias, tan querida Bueno, muy linda Nos vemos pronto Voy a estar por acá Claro que sí Sigue Que la pasen bien Bueno Chao Bien ¿Qué tal lo estoy haciendo? Muy bien Muy, 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 muy bien Señora Soledad Si usted quiere cuando llegue don Fernando Yo me echo la culpa Y ya No, 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 no Usted es lejito de Fernando Pero por favor ¿Cómo que lejitos? Aquí lo que toca es dar la cara Ey, mire, chibol ¿Sabe qué? Yo no entiendo usted De cuándo para acá tan noble No, es que yo soy la persona correcta Y si a mí me toca dar la cara Pues lo hago Ay, mire, cállese Usted lo único que tiene que hacer Es quedarse callado Y negarlo así Rodrigo le traiga a Fernando Marraón No puede contarte Usted y yo nos acostamos, ¿ok? Escúcheme lo que le voy a decir Aquí lo mejor es que yo me vaya Antes de que venga su marido Y las cosas se vayan a complicar No, señor Yo no voy a permitir Que usted se quede sin trabajo Señora Soledad ¿Y entonces qué quiere que haga? ¿Qué hago? Que se quede callado Que lo niegue Eso es todo lo que tiene que hacer ¿Será que es capaz? Voy a tratar Voy a tratar Voy a tratar Ok, está bien No se preocupe Que yo lo voy a ayudar Y lo voy a apoyar Así esto se ponga De lo peor Confía en mí Ojalá, doña Soli Hola Lo de doña Soli Me lo dice Cuando estemos en privado No me lo puede decir En el bar Cuando entre cualquier persona Por favor Voy Don Gustavo ¿Se le ofrece algo más? No, Rosita Muchas gracias Si quiere Le puedo dejar un café preparado No, no, Rosita Tranquila, en serio Váyase Yo estoy bien acá ¿Y le falta mucho? Pues siempre, Rosita Como Fernanda y Tatiana Andan de viaje Pues siempre me ha quedado Un montón de trabajo Pues si quiere le ayudo No, Rosita En serio Tranquila, váyase Yo me encargo Me da igual Llegar a mi casa A hacer nada Y a comer sola Que quedarme un rato más acá ¿En serio? Sí Bueno Pero entonces pedimos algo de comer Yo invito Bueno, yo no voy a discutir con usted por eso ¿Qué quiere pedir? Pizza Pizza, me encanta la pizza ¿La pido? Vale Don Alejandro ¿Cómo por qué estamos parados en este sitio Donde todo el mundo nos ve? Pues esa es justamente la idea, Juanita Uno viene a la ópera A que lo vea todo el mundo Entre otras Todos los hombres la están viendo usted ¿Se da cuenta? Miren Aquel que pasó Pero elegiría ¿Verdad que usted me iba a tranquilizar? No, que me iba a poner nerviosa, don Alejandro Haga de cuenta que este es un examen oral Y yo tengo que verificar que usted maneja el tema Pues ojalá pase raspado Y además me la está poniendo bien de parrilla Porque como que ninguna mujer le quita el ojo de encima Luis Sí, señor Yo estoy acostumbrado Ay, no, pues Alejandro Hola ¿Cómo estás? Venga, que le toca poner la cara Vamos a saludar ¿Cómo estás? Qué rico Volvíme a encontrar contigo ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué ha vivido? Mira, te presento Camila Castillo Mi prima ¿Tu prima? Sí, yo soy Camila Castillo Encantada ¿Y tú quién? Mariana Mariana Scallón ¿Y tu prima de dónde? ¿Por qué no somos directos en vez de estar dando vueltas innecesarias? A ver Lo que te voy a decir es porque te quiero, de verdad Pero es que me tiene sumamente preocupada la relación que tienes con Archibald Ese roce no lo entiendo Yo no sé qué fue lo que te imaginaste o lo que creíste ver, Rodriguito Ay, a ver Tidita Churris Tan bonita ella, pero mentirosa A ver ¿A ti no te trae nada a la cabeza esto? Bueno, este mueble Yo no sé lo demás Tía, este mueble es testigo de todas las cosas que tú has hecho Entonces, te voy a pedir un favor Si yo estoy siendo directo contigo Por favor, tú también lo seas conmigo Está bien, está bien ¿Tú quieres que yo sea directa contigo? Lo voy a hacer A mí tú no me vas a sacar un peso por algo que te contaron No, 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 a mí no me contaron nada Yo estoy seguro de lo que sé Mira, tía Lo que yo menos quiero es pelear contigo Pero me parece apenas justo que mi tío se entere de todo De verdad Pobrecito, pobre mano Yo soy la hija del primo de Alejandro Que es muy alejada de la familia Roberto Exactamente Ok Sí ¿Y quién es? Pues, digo, es que nadie te conoce No, lo que pasa es que nosotros vivíamos en España Pero, pues, ahora yo estoy estudiando en Buenos Aires ¡Ay, no te creo! Buenos Aires, ¿sabes que me encanta esa ciudad? ¿Sí? Me encanta Me parece súper índigo Es decir, a mí me encanta el agua Supongo que, pues, todo el tema del agua Por lo que es un puerto, ¿no? Ya sabes Sí, y yo vivo en un piso muy cerca de las escuelas Yo estoy estudiando en la Escuela de Música de Buenos Aires Ah, ¿cómo va a ser? Sí, sí, sí Camila es estupenda cantante Y cuando tenga el primer concierto te vamos a invitar ¿Qué? Obvio, pues, es que cantante ¿Por qué? No, no, no Pues, es que me encontré con un amigo Y me dijo que le habías conseguido reemplazo a Tatiana Pero claro que no, obvio Pues, es que es tu prima, Camila ¿Cómo va a ser el reemplazo? La gente sí que es odiosa Sí, eso es cierto Claro Ya va a empezar Voy a buscar a mi novio que se me perdió Ya te lo presento Adiós Bien tóxica la vieja, ¿no? Sí, sí, sí Según la prueba superada Fernando no te va a creer Ay, tía Estoy totalmente seguro que sí me va a creer A ver, ¿tú qué piensas que mi tío se va a imaginar Cuando yo le cuente que te vi acostándote con Archibola en este mueble? En su oficina ¿Ah? ¿Tú crees que lo va a pensar? ¿Lo va a meditar? ¿Va a pedirle consejos a alguien? ¿O a lo mejor te va a llamar a tu celular y te va a decir Mi amor, es verdad lo que está diciendo Rodri? Tía, no seas tonta, por favor, me da risa Fernando sabe que puede confiar en mí ¿Segura? Pues, no creo tanto, pero pues, probemos ¿Qué hubo tío? Tío, me imagino que estás muy ocupado porque estás de viaje, ¿no? Entonces, por favor, devuélveme la llamada apenas escucha este mensaje Tío, es urgente, muy urgente Eres un poco rico ¿Y tú qué crees, tía? ¿Tú qué crees que cómo estás quedando? Usted se escogió el mejor sitio, ¿no? Ajá Desde aquí vamos a ver perfecto todo Desde aquí, Juanita, usted no se va a perder una sola nota Alejandro ¿Usted se imagina a toda esta gente en una montaña rusa? ¿Sí será que se ríen de verdad? Pues, si no se ríen, por lo menos se despelucan, ¿no? Pues, pensándolo bien, usted no se vería ni mal despelucado ¿Usted cree? Me está haciendo falta, ¿cierto? Le tengo que decir una cosa, Juanita Hasta ahora va muy bien No ha necesitado el medio Va perfecto, sigue así Ay, pues, ya que estoy metida en el cuentico me toca Pero no es que me haya gustado mucho el jueguito Pero aprende rápido Aprende rápido después de creer con eso ¿Eh? Bueno ¿Qué tal el descaro de la India esta? Hacerse pasar por la prima de Alejandro Para dársela de inocente manteca Ya deja de estar pendiente de esa mujer Y a lo mejor es que no nos metemos en problemas con gente así ¿Niñas han visto? ¿Aquí está enfrente? Tía ¿Tú qué crees? ¿Que un chisme de estos No va a acabar con tu matrimonio? ¿Y con tu reputación? Eres una porquería Ay, mía, por Dios, por Dios ¿Tú por qué eres tan bobita? ¿Tú por qué me hablas en ese tono tan ofensivo? Así no se trata la gente Entonces, démonos pasito, ¿ok? Nos vemos Rodrigo, un segundo, espera No sabes cómo me duele oírte hablar así Tía, ¿por qué no nos quitamos la máscara ya? Yo sé que tú me odias Y bueno, vas a tener muchos más motivos cuando le cuente a mi tío lo que está pasando A no ser que tú me quieras dar gusticos Con razón tu papá te echó de la casa Tía, a ver, ese no es el tema del día Pero te juro que a esa casa vuelvo por la puerta grande Estamos hablando de tu problema Negocias conmigo o en cinco minutos le está llegando un mail a mi tío Fernando Diciéndole todos los detalles más sordidos de la faena con el chef de la cocina ¿Ok? A ver, ¿y tú qué carajos quieres? Muchas gracias Bueno, por ahora un carrito Tía, eso es como quitarle un pelo a un gato para ti Un carrito, efectivo No seas tacaña con tu sobrino, por Dios ¿Y de cuánta plata estamos hablando? No, no, no Yo no tengo la cifra exacta ahorita, pero yo te la paso Igual debo bastantes cosas Y también me quiero comprar bastantes cosas Entonces, ¿entonces yo te voy diciendo qué, vale? ¿Y por qué es que no sale Violeta? Ya, ya, Juanita, cállese, tranquila Debería haber empezado Ya va a salir, no se preocupe Le digo una cosa Algún día usted va a estar cantando en un escenario como este Le tengo que confesar que yo no me la creo hasta no estar ahí para Yo en cambio estoy absolutamente seguro que va a ser así Pues, si llega a pasar es por usted Le estaré muy agradecida No, Juanita Usted se merece todo eso y tanto más ¿Y usted qué es lo que más le gusta de aquí, del teatro? Le digo El momento en que se apagan las luces y la orquesta empieza a sonar Ese momento mágico en que ya todo va a empezar Eso es lo que más me gusta Le hago correr ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿De qué se trata todo eso? Sanita, mire, yo de mi amor le contaría a usted todo Además, no se preocupe que eso ya pronto se va a solucionar Y no hay que darle vueltas al asunto Mire, Archie, si usted se viera la cara de espanto que tiene No trataría de meterme semejante mentira Archie, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se deja ayudar? Cuénteme La cosa es grave, se trata doña Soledad Pero no es lo que usted está pensando Y es insoportable Un día de esto me lo voy a parar así bien feo para que aprenda a respetar Ahí es donde usted se equivoca Mire, la señora Soledad me está ayudando ¿Qué está ayudando? Pues qué tal que lo atacara y lo mata Susana, aunque usted no lo crea La señora Soledad me está ayudando Yo tuve un problema con don Fernando y, la verdad, metí las patas Mire, ella en el fondo no es tan mala, créame Pues será en el fondo, muy en el fondo del mar y después de diez minutos Archie, ¿yo por qué siento que usted no me está diciendo la verdad? Susana, te lo juro que sí Te lo juro Bueno, está bien En todo caso, si necesita mi ayuda, por favor no duden en buscarme Gracias La señora Soledad me está ayudando Esa mujer es increíble Es impresionante cómo se le entiende todo lo que sufre, lo que vive No sé, es impresionante Eso lo entiende cualquier persona, Juanita, que tenga la sensibilidad que usted tiene ¿Usted cree que yo tengo mucha sensibilidad? Absolutamente, claro Bueno, y el vestido está súper bonito también y toda la gente alrededor Me encantó, estoy maravillado Sí, muy lindo Es mágico, como dice usted ¿Y usted piensa lo mismo en estos conciertos? Yo venía tantas veces a los conciertos y a las óperas y a todo esto que le perdí la magia Como usted dice, Juanita, pero creo que estando con usted le ha vuelto a recuperarse Usted tiene ese efecto en mí Usted es muy especial Pues será por algo que usted me produce Juan Tres Martínez, por favor ¿Cómo les fue la fiesta o qué? Bien, muy bien ¿Sí? Alegra que la haya pasado muy rico, ¿verdad? Bueno, muchas gracias Muchas gracias otra vez por lo del permiso y por el interés Oiga, ¿y estuvieron mi papá y su novio en la fiesta? Sí, sí, muy queridos los dos ¿Sí o qué? ¿Que esos dos no parecen novios? Pues ni idea Hay parejas que son así, no les gusta dar espectáculos en público Sí, Susana, pero de todas maneras a ellos les hace falta como algo de picante Como un feeling ahí raro, ¿sí o qué? No sé, no sabría decirle A ver, no me hagas mentiras Uno se da cuenta cuando una pareja ya no tiene nada que hacer, Susana Es que no, no, no sé No entiendo a dónde quiere llegar con eso ¿Se lo va a soltar de una así de vacancia o no? Mi papá, Alejandro Está tragadísimo de Juanita Está enamoradísimo Está que se muere Pues eso no se lo podría resolver yo Tendría que preguntárselo a su papá Es que ese es el problema, Susana El más interesado es el último en enterarse Mejor dicho, es que mi papá anda en las nubes Y no encuentro ahí todo raro Una película montada Que no se da cuenta ni las babas que está chorreando No, pues, ni idea Oye, otra pregunta ¿Usted cree que la bonita le gusta a mi papá? Bueno, Juanita, pero la he visto muy emocionada No, pues, si ya estoy Es que me tomo un whisky ¿Ah, sí? Bueno, creo que estamos en el lugar indicado Buenas Alejandro Hola Hola Lo prometido es deuda Te presento a mi novio, Alfredo ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Y a mis amigas, Juliana y Claudia Hola Hola Niñas, les presento a la prima Desconocida Y recién llegada De Alejandro Se llama Camila Oye, mi muñeca Tú no me habías dicho que yo soy para Buenos Aires Sí, claro La otra semana Es que Camila vive allá ¿Y qué tal? ¿Te gusta? Sí, claro Me encanta ¿Y qué tal la vida nocturna? Pues, yo no soy muy de discotecas y de salir Pero Santelmo es como chévere Como sabroso Sabrosísimo ¿Qué les parece, niñas? Si invitamos a Camilita a retocarnos Camina Ellos están trabajando juntos Eso es todo Juanita en este momento No está pensando en nadie Está concentrada en su estudio ¿Sabe qué yo pienso? Que usted no me quiere responder porque sabe que tengo la razón. A Juanita le encanta mi papá. No, 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 no ponga palabras en mi boca. Es más, Juanita tiene muy claro que la relación con su papá es laboral. Ay, sí. Pues, bueno, lástima, porque a mí me hubiera encantado que mi papá y Juanita tuvieran una relación. De verdad, me hubiera encantado. ¿Qué? ¿Qué es lo que está diciendo? No entiendo. A ver, Susana, yo ya no me voy a ir contra la corriente. Si a mi papá le gustó a Juanita es por algo, por su talento. No sé por qué, ¿sí? Además, ahora con el nuevo look la china aguanta, ¿no le parece? Está como buena. No, está muy bonita. Lo que no entiendo es su actitud. Primero le hace la vida imposible y ahora sale con estas. Es absurdo, tan absurdo que me suena mentira. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque usted no se ha puesto a pensar que todo lo que me pasa a mí es por oponerme a algo que tarde o temprano iba a pasar. Pero es que todo lo que a usted le pasa es porque se lo merece. Sí, me lo merezco. ¿Y qué? No es la primera persona que me lo dice. Qué miedo, pues. A ver, hagamos cuentas. Me echaron de la casa. Me quedé sin mi jefe. Me toca mendigar hogar. Y aparte de todo lo que me duele más a mí, ¿sabe qué es, Susana? ¿Qué? Que me quedé sin el apoyo de mi papá. Claro. Por eso es que está diciendo todas esas locuras. Porque le conviene. Pues claro que me conviene. ¿Cómo no me va a convenir? Claro que me conviene que mi papá tenga una relación con Juanita. Larga, corta, clandestina, que se acueste. No sé. Ya. Pero si pasa esa prueba, yo voy a quedar contento en mi sitio y sin problema. Que no. Ya le dije que esos planes no están en las cosas de Juanita. Es más, no entiendo por qué me tiene que decir estas cosas a mí. Eso es, espérate. Se lo digo porque a veces uno planea la vida y no le salen las cosas como deberían. Y también se lo estoy diciendo para que vaya y le diga a su amiga Juanita que tiene la vía libre para que se meta con mi papá. Dígale que yo no me voy a oponer, que yo no le voy a hacer nada. Y por favor, dele la razón cuando a usted se le dé la gana, ¿ok? Gracias. Mucha gente me ha hablado muy bien del sitio en el que tú vas a estudiar a Buenos Aires. Me han dicho que es divino. ¿Sí? Sí. Óyeme, si yo estoy en el obelisco, ¿cómo hago para llegar allá? ¿Por dónde como? Pues muy fácil. Tú coges un taxi. No, tontica, un taxi no, caminando. Porque Buenos Aires es una ciudad para caminar. Pues en ese caso... Pues, bueno, pues... No tienes la menor idea, ¿cierto? Muy mentirosita la niña. Muy mentirosita. Se nota que nunca has estado en Buenos Aires, Camila. O no sé si prefieres que te llame Juanita. ¿Juanita? Ay, como la perrita que tú tenías. Yo creo que es mejor que me vaya. No, 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 no. Es eso no te puedo decir. No nos puedes quitar el placer de tener tan cerca, en vivo y en directo, a una revista trepadora como tú. Yo no soy ninguna trepadora. Por mi respeta. Ni tampoco soy una descarada. Es que lo eres. Pues no lo soy. Cuéntenos, mamita. ¿Cómo hace una para pasar de la buceta al carro del millonario? ¿Cuántas veces hay que pasar por la cama del hombre? ¿Un whisky, doctor? Ortiz, acaba de salvar la patria. ¿Y dónde dejó su nueva novia, doctor? Ella no es mi novia. Ah, ¿no? Qué pena. Es que como se ven tan bien juntos, yo pensé. Ortiz, ella es mi prima. Qué mujer tan divina. Gracias. Sin demeritar a doña Tatiana, que es espectacular. ¿Dónde la tenía escondida, doctor? Ortiz, ella vive por fuera y de haber sabido toda esta reacción de todo el mundo, la hubiera dejado escondida, ¿no le parece? Pero bajo llave. Con permiso, doctor. Gracias. ¿Quién muy gravita la levantada esta, o qué? ¿Me quiere pegar? Mucho cuidado, mamacita, porque ahí sí se le sale el estrato. Pero, mire, usted no tiene ni idea quién soy yo. No tenemos ni idea, pero por eso, cuéntenos. A ver, cuéntenos ya. Yo vine aquí con don Alejandro y estoy en una prueba. Prueba fallida. Prueba fallida, mamacita, déjeme decirle, porque desde que usted entró a este sitio, todo el mundo se dio cuenta de su falta de estilo. Es más, tiene collar de perro, ¿no se dio cuenta cuando se lo puso? Es que la mona que se vista de seda, mona, se queda. Y agulla como Rosweiler del vecino, ¿será? O me dejan en paz, o no respondo. Ay, qué miedo. Estoy muy brava, princesa, porque nomás Dios respira profundo y se tranquiliza y trata de liberar toda esa cantidad de energías negativas que expongo debe tener dentro. ¿Así? Muñequita, cuénteme una cosa. ¿Uno cómo hace para ser la amante de un tipo comprometido como Alejandro? Si yo no soy ningún amante, don Alejandro. Mamá, me hace el favor y lo respeta. No, un momentito, aquí la que me está respetando es usted, haciéndose pasar por una persona que no es, siendo la amante de un tipo diciendo que no lo es, y paboneándose con él delante de todo el mundo para vernos la cara. Usted lo que hace es una perra, una ramera, una escarabra. ¡Venga, venga, 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 venga. ¡Venga, venga, 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 venga. ¿Qué es lo peor, venga, 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 venga. ¿Qué es lo peor? La idiota es. ¿Y esa es la tal Juanita? Imagínese, esa es la gata trepadora. Pero está joven. Sí, sí. ¿Esto qué fue lo que dijo? Es que no oí bien. ¿Me puedes repetir qué fue lo que dijo? Don Alejandro. ¿Qué pasa, por favor? Donalda. Espera, pero yo ya me voy. Permiso. Marita, espere. Marita. ¿A qué viniste? ¿A traer ese lobo aquí? ¿A mostrárselo a todo el mundo y a decir que es tu amante o qué? Mariana, tú cada día eres más ridícula y más patética. No hablas de lo que no conoces. Ay, deje de defender tanto a la lobita esa que se ve grotesco. ¿Lobita? ¡Ay, papá! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Juanita, espere. Juanita, espere. Espere, por favor, Juanita, espere. ¿Qué le hicieron? Nada, que no le pareciera porque yo estaba sartona y ni siquiera le llevó los pies. Pero, Juanita, usted más que cualquiera de esos filtros que están allá. No, mire, yo me quiero ir, sí. Déjeme ir. No, no, usted no se va a ir aniquilado. Pero antes de escucharme, quiero que entienda que usted más que cualquiera a esas personas allá. No seas fingirlo que yo no soy. Sí, entiéndame, por favor. Juanita, no diga eso. No te haga daño. Mire, eres una persona absolutamente hermosa, con un corazón y con un alma enorme, y con una capacidad de sentir compasión por los demás. Ellos no. Ellos no. No llore por esa gente que solo vive de las apariencias y de lo que tienen, no de lo que son. Pero, ¿cómo no voy a llorar? Mire, no llore. Que me cuente el alma de ver a una mujer tan hermosa, tan valiente y tan valiosa como usted, dejar de apabullar por gente así. Yo no soy hombre, porque me entiendo así como una basura, ¿no entiendes? Ellos no son nada. Ellos no valen nada, Juanita. Y después de esto, nunca en mi vida conocí a una mujer tan vital, tan vital y tan apasionada como usted, y le agradezco a esta vida por habermela puesto en mi camino, Juanita. Usted me cambia. Usted me cambia todo el tiempo. Cuando usted me mira, me hace reír. Yo soy mejor ser humano como usted, Juanita, lo juro. Lo juro, y cuando la oigo cantar, yo tengo el pleno convencimiento de que no me quiero. Eso es lo correcto, Juanita. Yo por usted, yo no juego la vida. Lo juro. Lo juro. Pero, ¿qué estamos haciendo? No es el momento como para pensar, ¿no le parece? No, perdón, está bien, te puedo ir para mi casa. No, Juanita, por favor, por favor, no me vaya. No me siga. No me siga. No me siga.